¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadoras profesionales honorarios de Gendarmería? ¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadores y trabajadoras profesionales honorarios de Gendarmería? Pero además tratar de buscar la forma de que se termine con este vicio de esa división pública y que Dios quiera en los años venideros dejen de atrasarse tan significativamente en algo tan relevante como la justa renta que ellos reciben de su trabajo.